El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Ciento Lenin y Panthi de la Javábelo Druto o Nirmam Shlyaponikov o Teodorović Party Srinjkala miné nijonijo podi firden Itseikar Shabhapotipod theke aposaritoholen kame nev Maar Stanilens bherdolav Petrograt Sobhiatir Shabhapotipod teak korte holo zino VFK 20 November shakal e Pravdae Prakashitoholos rrushu janaghaner prtiti ek dripto abedon Leninir lekhae e vibriti lokk lokk kakapit e chapi e Sharvotra 8 a holo day a le Bilikara holo shara rashiya jude Ditiyo shara rrushu sobhiyat kongresi Shankhathik kopi e chhe balshevikra Sheshii jon nnei kye bol Ehi party rhi sharvkari holo sobhiyat sharvkari Evo ng shabai janen jhe bolshevik party rikendriyokkomitee Notun sharvkari ghahto nier koye ghti aage Evo ng dhitiyo shara rrushu sobhiyat kongresi Shesharvkari er shodoshu dher tali ka pashkadaar Purovei nijijo bhoi chakye Aamantran kore Bamponthi socialist revolutionary party r Tijon jon bishishish tishadash Kamkov, speedo, okarilinke Evo ng notun sharvkari Etaadir angshoghari nier jonnno Aho bhaanjjan ae Aamadir pakhkhe Khubi poriita pere kotha jhe Bamponthi socialist revolutionary Comredra tata pratakkhan koreen Bipleobir pakhkhe Mehonoti dher shomorthak dher pakhkhe Ae pratakkhan Ananunumodoniyo bolet Aamra monekori Sharvkari er mdhe Bamponthi socialist revolution ari Dher sthahan dhiti tete Aamra sharvdai prashtut Kintu Shesharvkari ghahto nier Aamra korechhi Jeditiyo shara rrush Sovhiyat kongresi er Shangkha gorišt party Hishe bhe Aamra Notun sharvkari ghahto nier Odhigari Aebong Shesharvkari ghahto nier Jona gandir kachet Badhd Comredra gand Aamra dher party Kendriyokomite Aamra dher pate Jona komishar Polishad Ere kichu Shabh Kaminnev Zinoviev Rikov Miljotin Aarokyukyukyuk Kail Shatroi Novembar Aamra dher pate Kendriyokomite Thetaké Aebong Sheshtin Jona Jona komishar Polishad Thetaké Padot Aebong 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 Es decir que los gobiernos son los que les se crearon en la obra de la vida. Mejor, que los gobiernos son los que le contaron, el gobierno de la vida, los gobiernos y los gobiernos, que los gobiernos son los gobiernos y sus sientes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.